Hola a todos, aquí Pandy, nuevo gameplay de Pokémon Y si chicos, acabo de sacarme una partidaza de... De... Competitivo con un equipo que la verdad Está probando estos últimos días Que tenéis... Estoy mucho últimamente en directo en Twitch Y mejorando en Pokémon Competitivo Así que para no perderos nada, ir abajo en la descripción que tenéis ahí en mi canal Y sin más dirección, si os ha gustado este combate Que la verdad ha sido increíble hasta el final Darle un like, suscribiros, dar, comentar Y para no perderos nada tampoco Ir a Twitch, que no les cuesta nada Así que sin más dirección, dentro de vídeo Y con el siniestro de un ataque fantasma le hacemos bastante daño Pero... Es buen equipo, le tengo bastante miedo No sé que podemos... Hay que estar aquí más centrados del normal Así que si no comento con la misma fuerza que comento otros días Es por esa misma razón Lapras y Gastrodom Uff, Lapras y Gastrodom Vale, pues el Gastrodom tiene... Tiene la habilidad esta de tipo... Vale, vale, pues no va a ser ningún problema Intimidación de Incineroar Les bajamos el ataque físico Que eso va a ayudar bastante, vale Vamos a hacer lo mejor posible Y vamos a... Y vamos a hacer... Vamos a hacer una protección, vale Vamos a hacer protección Y vamos a hacer... Eh... Envite Ignio Vamos a hacer... Golpe Mordaza al Gastrodom Vale, el Gastrodom me está dando más miedo que el Lapras Así que... Uff A ver que decide hacer el otro El Lapras hace prote... Nuestro Lapras hace protección Sin inteligente se atacará el Lapras Vale Va a hacer surf El Lapras se protege Pero el Incineroar posiblemente muera Colector de Gastrodom Aumenta el ataque especial Porque tiene colector, vale Por eso hace surf Para aumentar la habilidad Y a mí el Incineroar me va a hacer muchísimo daño Ahora sí le podemos hacer bastante daño al Gastrodom Golpe Mordaza al Gastrodom Va a ser la mitad de la vida Va a ser la mitad No llega a la mitad de la vida Tierra viva Eso Y el Incineroar está muerto El único Pokémon que le podría haber hecho bastante daño Lo ha jugado muy bien Y nosotros lo hemos jugado muy mal Vale Vamos a meter al... Al Dusclops Vamos a meter al Dusclops Y vamos a hacer espacio raro Vale Vamos a meter al Dusclops Seguro de habilidad Y Valle Tamar Vale Vamos a meter... Leofilización Y eso lo vamos a meter al Gastrodom Vale Y vamos a meter espacio raro Para ser más rápidos Eh... Si da la casualidad Que nuestro Dusclops Es un pelín más rápido Que... Bueno No pasa nada Si sobrevivimos Sobrevivimos Leofilización Vale La verdad es más rápido Que esto Así que la última debió ser suerte El Gastrodom ha muerto Que es lo que más me preocupaba No sé por qué a los Gastrodoms Les tengo tanto miedo Si luego a mí me encanta usarlos Ha usado Surf Eh... No me va a hacer tanto daño en Lapras Pero el Gastrodom No sé la verdad cuánto lo va a hacer En teoría es neutro Y así es verdad Lo aguantan con el pechito No afecta mucho Y hace espacio raro Somos más rápidos ahora Y... A ver qué podemos hacer Conectando Vale Creo que... Le hemos asustado ¿Vale? Porque... Vale Va a sacar al Dusclops Vale Con el Dusclops Seguramente No se arriesga A meter otro espacio raro Pero... Vamos a hacer... Eh... Vamos a hacer Canto Mortal ¿Vale? Vamos a hacer Canto Mortal Y... Tinieblas Vamos a hacer tinieblas Al Dusclops ¿Vale? Porque no sé con qué matar a eso Entonces solo se me ocurre Canto Mortal O a obligarle a meter el cambio Lo más... Vale Así que nosotros ahora vamos a cambiar Vamos a hacer un cambio ahora Si sobrevivimos Vale Va a hacer Dinamax Al Dusclops No sé para qué quiere hacer Dinamax Al Dusclops O posiblemente si hace Dinamax Al Dusclops Lo que quiere hacer es saber Si es más rápido que yo Con el espacio raro Vale Se lo hace el Da Alapras Un Gigamax Alapras Eh... Puede ser muy inteligente O muy tonto por su parte No sé por qué No sé qué quiere hacer No sé qué quiere hacer Vamos a hacerle Tinieblas Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Más de la mitad No llega a la mitad de la vida Pero casi vale Va a hacer Divide Dolor Al Lapras Se va a subir bastante la vida A mí me la va a bajar bastante Eh... Vale Es el mismo Dusclops Que el mío ¿Vale? Maxichorro Al Dusclops Y el Dusclops Eh... Lo aguanta bien Lo aguanta bien Lo aguanta bien Lo aguanta bien El Dusclops Vale Vamos a hacer Canto mortal Vamos a hacer Canto mortal Canto mortal Ahí está Vale Si... Si lo quita Sería desperdiciar El Gigamax Así que vamos a hacer Vamos a cambiar A los dos Pokémon Vamos a meter Al Vamos a meter Al Kremain ¿Vale? Vamos a meter Al Kremain Y vamos a meter Un Divide Dolor Al ¿Quién tiene más vida? El Lapras Tiene más vida Nos lo cambiamos Para que así El Canto mortal No nos afecte Divide Dolor Nos subimos La vida a tope Y al se la bajamos Un poquito Eh... Va a hacer Divide Dolor Al Dusclops Otra vez Es una tontería Comparten sus PS Maxi Tormenta Al Al Kremain Le va... No le va a hacer Hemos hecho el Pre-Eat Le hemos hecho el Pre-Eat Eso ha sido un GG Eso ha sido un GG Como una casa Ha sido un GG Como una casa Eh... Terreno de Combate Vale, he bajado a dos Bajado a dos Y he bajado a dos Vale, vamos a hacer Un... Brillo mágico No, vamos a meter Esto Giga Colofón Y se lo vamos a meter Al Dusclops ¿Vale? Y vamos a meter Un... Un Divide Dolor Otro Divide Dolor Al... No, no No me la quiero jugar No me la quiero jugar Vamos a jugar Vamos a ser inteligentes No me la quiero jugar Vamos a volver a meter el Lapras Ser inteligentes Él pensará que voy a aguantar Hasta el minuto uno Pero... Vamos a meter... Vamos a cambiar el Lapras Así nos quitamos el... El... El Canto Mortal Metemos al Lapras Eh... Retira el Dusclops Por Corvascain Vale, eso nos ha venido bien El que lo cambie por Corvascain Nos ha venido muy bien Maximizamos al Alcremine Un Gigamax al Alcremine Y a ver que podemos hacer Creo que podemos matar Con muchas facilidades A ver... ¿Qué podemos hacer? Es un combate duro Es un combate muy duro Es un combate muy duro Por los dos bandos Creo que lo está teniendo Más fácil que yo Pero Giga Melodía Giga Melodía Un ataque tipo hielo A la crema Y me puede hacer bastante daño Lo aguanta con el pechito Lo aguanta con el pechito Pero... Se protegen a ellos Son ataques súper eficaces Eh... No Sí, físicos especiales Vale Giga Colofón Vamos a hacer un Giga Colofón Al Corvascain No le hace nada de daño No le hace nada de daño Pero es que en teoría Eso va a ser el Dusclops Pero nos subimos un poquito La vida Bastante la vida Y al Lapras también Le subimos la vida Eso ha sido muy inteligente Por nuestra parte Él se recupera Supongo que con restos Dime que sí Dime que sí Con restos Vale Con restos Vale Entonces no... Ha bajado a uno Seguramente lo cambia ahora Que el Digamax se ha acabado Eh... Pero... Vamos a hacer otro Giga Colofón Y se lo vamos a hacer al Lapras O al que lo cambie Si se lo cambie Lo va a cambiar por un Dusclops Y eso nos va a venir bastante bien Y liofilización Vamos a hacer liofilización Al Corvascain Pensando mejor podría haber hecho Más daño de Hidrobomba Lo va a retirar Pero se lo va a cambiar por un Dusclops Entonces Le hemos hecho la Predice Entonces ese Dusclops Si tenemos un poco de suerte Con un One Shot Debería dar de sobra Ala de Acero No me lo matas No me lo matas No me lo matas Súper eficaz Me ha hecho muchísimo daño A ver si nos subimos un poco de vida Liofilización Al Corvascain A ver si lo matamos O congélalo No lo congela No lo congela Giga Colofón Al Dusclops Por favor dime Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Más de la mitad No le hace nada Esto ha sido un combate súper duro Súper duro Súper duro Nos subimos bastante la vida Pero... No mucho Así que... No sé Vale Siendo inteligentes Vamos a hacer Una Maxi Protección Vale Vamos a hacer Maxi Protección Maxi Barrera Y vamos a hacer Una... Un... Canto Mortal No vamos a hacer Hidro Bomba Vale Vamos a hacer Hidro Bomba Al Corvascain A ver si me lo quito de encima Vale Y en el momento que le queden Solo dos Pokémon El Canto Mortal Podría ayudarnos bastante A ver Maxi Barrera Maxi Barrera Siendo inteligente Se atacaría dos veces al... Hidro Bomba Al... Al Corvascain Lo mata Por favor Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Le deja muy poquita vida Va a usar respiro Vale Ha sido bastante inteligente Por su parte Sabiendo que yo le podría haber hecho bastante daño Eh... Se sube más a la mitad de la vida Eso sí que va a ser un problema Pero... Espacio raro Va a hacer el Dusclops Ahora somos más lentos que ellos Y ha dejado de llover Y se recupera con restos Con esto se va a recuperar prácticamente toda la vida Eh... Vaya combate más duro Vaya combate más duro Me está encantando ese combate Está siendo súper duro Eh... Vale Vamos a meter... Vamos a meterle esto al Lapras ¿Vale? Y vamos a hacer una... Protección Y vamos a protegernos Creo que es lo más inteligente que podemos hacer ¡Uff! Está siendo un combatazo la verdad Un combate Pero vamos Si gano esto Flipo Tiene mejor equipo que yo Y lo está jugando muy bien Fuego Fatuo Y nos protegemos ¿Vale? Eso está muy bien Y a la de acero Dime que nos protegemos Al Kremlin ha evitado el ataque Así me gusta Decoración al Lapras Nos llevimos un montón En el ataque especial Y el ataque físico Y él se recupera con restos ¿Vale? Vale Eh... A ver que podemos hacer Vale El espacio Eh... Eso ha desaparecido Siguen siendo más rápido Siguen siendo más rápido que nosotros Vale Vamos a hacer Brillo mágico A los dos Y vamos a hacer Hidrobomba Al Corvoskine A ver si lo matamos Divide dolor Se va a subir la vida Y a mí me la va a bajar bastante Eh... A la de acero Vale Al Corvoskine ha muerto Que era una de mis mejores brazas Hidrobomba Hidrobomba Dime que lo matas O lo dejas a más de la mitad de la vida Ahí estamos Se recupera con restos Y supongo que ahora respiro Pero si le metemos otra No va a pasar nada malo Vale Vamos a... La Europa Boreal se ha disipado Vale Ahora van a... Van a aguantar menos Ahora van a aguantar menos Eh... Dusclops Sacamos el Dusclops Eh... Mirad Evol Y restos Vale Eso no se ha podido venir bien O venir mal Vamos a hacerle tinieblas Al Dusclops Y vamos a hacerle Hidrobomba Al Corvoskine Seguramente le haga respiro Pensando que yo voy a hacer protección Entonces yo le mate Tinieblas Le hacemos bastante daño a ese Dusclops Que tiene bastante... Me va a hacer tinieblas A Lapras Vale A Lapras lo aguanta bien Plancha corporal Va a ser a Lapras Y Lapras va a morir Aguanta con 13 de vida Eso sí me gusta Me encanta... Eso me ha encantado Hidrobomba Hidrobomba Dime que lo matas Dime que lo matas Dime que lo matas Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Vale Vamos a hacer una jugada Un poco arriesgada Pero si sale bien Eh... Si sale bien Puede salir perfecto Vamos a sacar a Lapras Si sale bien Puede... Vamos a hacer divide dolor A Lapras ¿Vale? Y vamos a hacer Eh... Canto mortal No, debería haber hecho protección Porque así me... No, porque si no El divide dolor No es eso Vale Eh... Si sale bien Si sale bien Divide dolor Me bajo a mí la vida un montón Pero a Lapras me la subo un montón ¿Vale? Lo suficiente para hacer Un divide dolor Que a mí me va a subir... No Vale A él le va a subir un poquito la vida Liofilización Al... Al Lapras Lo aguanta, lo aguanta bien Lo aguanta bien Lo aguanta bien Canto mortal Canto mortal Ahí estamos Solo tenemos que aguantar Eh... Los tres turnos ¿Vale? Eh... Vamos a hacer un tinieblas No, vamos a hacer Divide dolor Al... Lapras ¿Vale? Y vamos a hacer una Protección Vale A ver A ver A ver que sale de esto A ver que sale de esto Lapras hace protección Ataca a la hana Al Lapras como un loco ¿Vale? Hace liofilización Me protejo con el Lapras ¿Vale? Ahí he estado Fuego fatuo Y me protejo con el Lapras ¿Vale? He estado muy bien Eso ha sido una buena jugada Divide dolor al Lapras Me subo un montón la vida Y se la bajo un montón al Lapras Eso ha sido Una magnífica jugada Bajar eso al 2 Al 2 Al 2 Vale Vamos a hacer Divide dolor Al Lapras ¿Vale? Vamos a subirnos un poco A la vida del Lapras Y vamos a hacer Liofilización Al... Eh... El... Dusclops No lo mata Vale Nos va a hacer liofilización Al... Lapras El Lapras ha muerto El Lapras está muerto El Lapras ha muerto ¿Vale? Tinieblas Y Dusclops Eh... Seguramente muera Lo aguanta bien Eh... Dusclops hace Divide dolor Pero ha fallado Hemos perdido El canto mortal bajo a 1 Canto mortal bajo a 1 Tenemos un nuevo seguidor Bienvenido Daniel Mato 2 Muchísimas gracias Por ser el nuevo seguidor Del canal A ver si ganamos esto Vamos a hacer... Eh... Tinieblas No, vamos a hacer Un Divide dolor Al Lapras A ver si ganamos esto Por favor Dime que soy más rápido Por favor Dime que soy más rápido Dime que soy más rápido Por favor Quieres luchamos Si quieres Pues si Luchamos Si quieres luchar Luchamos De felicitación Eh... He perdido esto Esto lo he perdido Porque ahora me va a hacer tinieblas Y me va a reventar Lo aguanta Lo aguanta Lo aguanta Divide dolor Me sube a mi un montón la vida Y esto ha bajado a cero Ha bajado a cero Lapras muere Lapras ha muerto Nos ha salido bien la jugada Por favor dime que me sale bien la jugada El Dusclops ha muerto El Dusclops ha muerto Y yo he muerto Pero he quedado en pie y el ataque ha sido mío Ha sido una técnica suicida Has derrotado a Russell Hemos ganado Hemos ganado Dios Vaya combatazo Lo vais a tener en el canal de Youtube Eh... Pero hoy mismo lo vais a tener Uff Menudo combatazo Menudo combatazo Creo que ha sido mi mejor combate Si quiero verlo Quiero ver el combate El del rival No es normal Colector tenía Vale Si esto ha sido perfecto Eh... Vamos a publicar los resultados Quiero seguir combatiendo Vamos a abandonar el combate Ha sido Un combate Un combate Un combate Un combate Deja Tre Gracias.